Sí hicimos algunas firmas buscando garantizar un evento ferial todavía bajo las condiciones de la administración anterior, en el cual todo ilustraba o todo parecía ir como tradicionalmente se había llevado. Y buscando adelantar los tiempos, buscando generar economías y obtener una mayor diversidad o posibilidad de artistas, se firmaron algunos contratos principalmente con el proveedor de talento artístico para Teatro del Pueblo y también para lo que fue el proveedor de talento artístico para el tema del bodegón, además de algunos otros contratos. Esto obviamente se hizo con la anuencia en una sesión del patronato y obviamente oficializado a través de la firma del representante legal de la feria, que en todo caso esta personalidad recae en el director. Por consiguiente, bueno, pues esos contratos fueron firmados. Ahora, si ya esos contratos nosotros siempre tuvimos cuidado de que no tuvieran una penalidad, que no tuvieran una penalidad para este tema, pero bueno, pues siempre la cancelación unilateral por parte de un contrato puede generar algún tipo de controversia que el particular puede estar en su derecho de buscar exigir hacer valer su derecho, en este sentido. Pero sí, sí existen esos contratos y otros más, pero estos quizás sean los de mayor peso y mayor relevancia que se tenían dado por el tema de buscar hacer una planeación anticipada de las acciones. ¿Pero no hubo ningún pago anticipado de ningún proveedor? No, precisamente eso fue el problema. El problema fue que nosotros no tuvimos las condiciones para poder hacer esos pagos y justamente al darnos cuenta de que las condiciones que teníamos no se iban a dar estos pagos, no se iba a dar el anticipo del recurso que ya se nos había asignado, pues en ese momento fue cuando tomamos la decisión de que no existían las condiciones para poder cumplir con nuestra encomienda de hacer una feria adecuada a lo que nosotros teníamos pensado. ¿Sí podría haber alguna penalización para, pues en este caso, quién sería, el municipio, porque ya no hay patronato? Pues obviamente el patronato es una figura de representación, obviamente, que tiene una figura legal propia, pero eso a final de cuentas es una paramunicipal, es una paramunicipal ya que nosotros cuando teníamos esta encomienda teníamos la responsabilidad de la administración del inmueble y la organización del evento ferial. Y en ese tema, pues sí, por obvias razones sí existe esta posibilidad de haber firmado, pero no desconozco más allá de eso. ¿Ya le toca al municipio, ahora sí con el político para qué? Yo considero que ya cada quien, los propios interesados tendrán que definir sobre cuáles son los canales, pero definitivamente, pues todo pareciera orientar, no soy experto en la materia, pero parece orientar que sí, sería con el municipio. ¿En caso de que se le llame a, no sé, no a comparecer, sino a explicar algún asunto que se le atore al municipio? No, estamos a la mejor disposición, por supuesto, todo se hizo dentro de nuestro ámbito de responsabilidad y durante nuestros periodos de función y obviamente, bueno, pues siempre buscando hacer del evento una mejor opción para los obedientes, así que no tendríamos ningún problema. Entonces, ¿quién firma? ¿Firmó usted y firmó Rojas More? No, bueno, a final de cuentas la representación legal del patronato recae en el director, en el cambio de reglamento que se hizo recientemente, en el más reciente cambio que se hizo, la figura legal del patronato, la representación legal recae en la figura del director general y nosotros como patronato teníamos una función de autorización como una representación social de la sociedad para validar que las cosas se hicieran en ese tema, pero la representación legal se la tiene por Carlos. Gracias.